Información de carácter urgente, en este momento les presentamos a la doctora Roxana Araujo, quien al parecer dice que los médicos esperaban poder dar de alta a la paciente cero, quien ingresó de España, pero lamentablemente los resultados volvieron a dar positivo a COVID-19. En la fase de contención, en la fase donde se activan estas medidas drásticas que estamos viviendo en este momento, pero que son las únicas medidas que nos van a ayudar a que la propagación del virus se pueda detener en la mayor cantidad posible. El problema es que todavía no reaccionamos nosotros de manera individual, y si no miren lo que ocurre en el mercado zonal Belén, que hay una avalancha, una concentración de la población grande, que no debería estar. Es cierto que la población necesita adquirir insumos, necesidades básicas que tenemos, y sobre todo en la alimentación, pero consideramos también que no es propicio esa cantidad, esa concentración así. Es decir, le tenemos miedo al virus, pero salimos y nos concentramos. Le tenemos miedo al virus, salimos y no nos protegemos. Y con esto no solo nosotros nos ponemos en riesgo, sino que también ponemos en riesgo a toda nuestra familia cuando regresamos de estos lugares de concentración. Doctora, en relación a este avión de migrantes retornados que contenía 92 personas, ¿por qué deciden recibirlos sin antes tener un plan de bioseguridad para ellos? Son hondureños. Ellos no han perdido nada de lo que nos ampara la ley. Recuerden que ellos son inmigrantes retornados, donde el país que los está retornando no los quiere tener. Y que nosotros, como hondureños, los tenemos que recibir porque este es su patria, este es su país. El problema es que sí tenemos que tener un plan para el recibimiento de ellos y dónde tenerlos. Esto que hicieron en la Lima no se justifica. Si hay un lugar, como un edificio de estos, que tiene paredes y que va a estar aislados, eso funciona para que las personas estén ahí de manera aislada. O sea, no podemos decir, si Estados Unidos obliga a que salga un avión con inmigrantes retornados, ¿cómo no lo va a recibir? ¿Lo va a recibir El Salvador? ¿Lo va a recibir Costa Rica? ¿Son nuestros compatriotas? Claro, porque eso salió así. Recuerden que nosotros no habíamos tenido aviones con inmigrantes retornados en, creo que una semana o dos semanas, como se ha hecho generalmente. Entonces, pero claro, esto le ha dado la oportunidad tanto a Migración como a Cancillería para preparar un espacio adecuado y que estas personas puedan estar en ese periodo de aislamiento de los 14 días. Doctora, también en relación al caso cero, al bebé, ¿se le practicaron al bebé las pruebas de COVID y hay los resultados? Mire, con respecto al bebé, sí tiene pruebas para eso, porque recuerde que todavía no hay nada seguro si hay alguna transmisión trasplacentaria, porque ya hay muchas mujeres en el mundo que han estado embarazadas y que han dado a luz y que el niño, los recién nacidos, están en condiciones óptimas. No tengo el resultado del bebé. Lo que sí ha dado positivo nuevamente es el resultado de la persona del caso cero. Es decir, que es una persona que a pesar de haber transcurrido 16 días, sigue con una carga viral bastante alta. Ya en este momento que se le hace la segunda prueba y sigue siendo positiva, ya entra en el equipo de infectólogos y de médicos internistas a poner otro tratamiento diferente, todos esos tratamientos que ha mencionado la Organización Mundial de la Salud, para poder disminuir esa carga viral que tiene. Sí, ahora, doctora, sobre los ventiladores que compraron, ¿ya se les está dando el uso? ¿Cuándo contempla el gobierno de la República comprar los que sí verdaderamente van a necesitar para esta pandemia? Mire, licenciado, qué bueno que me pregunta eso, ¿verdad? En un medio de comunicación escrito sale una entrevista que nunca me la hicieron a mí, que nunca la di yo, porque yo desconozco completamente el tema de los ventiladores. Como portavoz de Casa de Gobierno, yo les repito los comunicados que salen de manera oficial de Casa de Gobierno y los datos estadísticos o epidemiológicos oficiales. Yo sería mentirosa si yo les digo algo con respecto a ese tema de los ventiladores. ¿Qué medicamentos están usando para tratar en este momento a los infectados con coronavirus? Bueno, recuerde que hay dos, o sea, dos categorías. La mayoría, podríamos decir que el 99% de los casos solo ha sido como un resfriado común, es decir, analgésicos comunes, hidratación y reposo. Sin embargo, hay dos casos especiales. Uno, el señor que está en la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social de San Pedro Sula, porque está en un estado delicado y el mecanismo, el tratamiento es completamente diferente, porque ya eso está a criterio de las personas que están los intensivistas. Dos, con la señora, caso cero, que se le repite la prueba el día de anteayer y sale positiva, ella ya entra a otro esquema que también es infectología el que va a decidir qué tipo de combinación de medicamentos va a usar. ¿Y en el caso de la CEIBA que salió un diagnóstico sospechoso de COVID y en otra página que tenía COVID? Sí. ¿Se le hicieron pruebas, doctor? Sí, sí, mire, ese es un caso muy particular. Esta persona vino del Gran Caimán, tuvo un trauma en uno de sus tobillos, fue ingresado en un hospital allá, en ese hospital fallece una persona de origen italiana por COVID, pero el hospital decide regresar a sus pacientes para hacer el proceso de su infección, es cuando él regresa a nuestro país. Pero yo creo que esta persona no sabía que era diabética porque debuta con una complicación grave de la diabetes, que es la cetoacidosis. Es ingresado en un estado sumamente crítico, delicado, porque aparte de la cetoacidosis, hace insuficiencia renal. Y aparte de eso, tiene un foco pulmonar que le provoca también ese distrax respiratorio. Al tener el nexo epidemiológico de Bendita del Gran Caimán, de haber estado en un hospital donde hubo un caso positivo, es que se hace la asociación con COVID-19, pero él entra dentro de la categoría de sospechoso hasta que no entreguen el resultado del laboratorio. Es decir, ese documento de defunción nunca debió poner COVID-19 porque no estaba confirmado. No está confirmado. Si se llega a confirmar, va a ser post-morte. Pero ahí tenía que haber dicho sospechoso. ¿Cuánto son las pruebas? ¿Cuántos casos hay, doctora? ¿Cuántos son las pruebas? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos casos hay? Son 27 casos confirmados. 27 casos confirmados. De estos tenemos que de 0 a 9 años hay dos personas, que es la niña de 8 meses y el niño de 4 años. Tenemos de 10 a 19, 4, de 20 a 29, 6, de 30 a 39, 4, de 40 a 49, 3, de 50 a 59 no tenemos ningún caso, de 60 y más años tenemos 7 y 1 que no tenemos el dato de la edad, tenemos todos los datos menos la edad, 1, para un total de 27. El total de sospechosos solo lo maneja la Dirección de Vigilancia y la Salud de la Secretaría de Salud. ¿La cuarentena, doctora, hasta cuánto podría durar? ¿Se podría extender? Sí, se podría extender. Miremos que hemos dado, el gobierno ha dado un periodo prácticamente de 10 días por ese corte que se hace de la salida de la población. Pero claro, ya con lo que está sucediendo, que no hemos acatado las recomendaciones y nos hemos concentrado, como en el zonal Belén, podría extenderse. Todo va a depender de las cifras que vayan saliendo, de la cantidad de personas que sigan saliendo confirmadas. ¿Cuántos días más se recomienda que se extienda esta... No, ahorita estamos hasta el próximo domingo. Sí, pero a partir de... No, después tendríamos que ver el análisis de cuántos casos se confirman. Bien, y los médicos esperaban...